Estas son las noticias nacionales e internacionales. Rechaza UNAM reforma judicial morenista. Listo dictamen para fulminar organismos autónomos. Propone Mara Lezama poner orden en playas. Pelea Maduro con Elon Musk. Nacionales. Rechaza UNAM reforma judicial morenista. En la inauguración de los foros de la reforma constitucional en materia judicial, el rector de la máxima casa de estudios del país, Rafael Omelí, advirtió que una elección popular promovería la intromisión de entes ajenos al poder judicial. En otro foro realizado también en Ciudad de México, se impidió a trabajadores del poder judicial entrar a una conferencia sobre el mismo tema, realizada por la ministra Lenia Batres. Primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo. Como bien recordaba la doctora Mónica González Contró, estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido dos siglos de una evolución política azarosa, en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias. A ver, quiero acceder al salón donde está la ministra Batres, y nos comentaron las personas de secundaria que ya está llena. ¿Ahorita está saliendo esta clave? Si no, voy a ir a... No hay miedo si no se permite que entreguemos. No hay miedo a los ciudadanos grandes. No hay miedo si se les impide la propia idea. Y que el problema es que no hay gente. Ministra de la Baja, escucha al Poder Judicial. Escucha a la Baja. Listo dictamen para fulminar organismos autónomos. La Comisión de Puntos Constitucionales prevé discutir y votar el documento en agosto, para llevarlo al pleno de la Cámara de Diputados en septiembre. El texto apunta al fin del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Propone Mara Lezama poner orden en playas. La gobernadora de Quintana Roo lamenta el deceso de un menor por una bala perdida en las costas de Cancún y propone blindar las playas, apostando a la tecnología para dar seguridad al turismo. Sobre el caso del menor asesinado, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones, pero adelantó que los implicados en el crimen robaron una moto acuática. Es una tragedia, sin duda alguna, porque tuvimos mesa de seguridad ayer mismo. Y yo vuelvo al tema de la prevención. Estas personas, de acuerdo a las investigaciones, que robaron una motocicleta acuática, pero fue un robo y con ella perpetraron el crimen. No puedo hablar mucho de la investigación para no entorpecerla, pero vamos a dar con los responsables, como hemos dado con los responsables de los consultos delictivos. Estamos trabajando en nuevas tecnologías. Cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más. Y cuando el dinero es destinado a seguridad, siempre será una inversión. Estamos trabajando con el Consejo Hotelero para que también exista una inversión en las playas. No hacia el interior de los hoteles, sino hacia las playas. Estamos trabajando con la Presidenta, en el caso de Cancún. Se reaccionó de manera inmediata, pero un deceso de esta naturaleza siempre es una tragedia. Hay que trabajar todos los días en materia de prevención. Por eso esta ley es la que me hablan de los chalecos, de poder tener ubicados, de poder tener un requisito, de poder trabajar a través de los actos de seguridad. Ha habido una inversión comunicada en materia de seguridad, los drones. Pelea Maduro con Elon Musk. El presidente electo, Nicolás Maduro, llamó al dueño de ex fascista de extrema derecha, acusándolo de querer invadir Venezuela. Y mientras los países alineados a la OEA exigen el conteo voto por voto, México ha condenado el intervencionismo extranjero hacia el país sudamericano. El fiscal de Venezuela ha señalado que existen grupos encapuchados encabezando desórdenes. Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Hay protestas en Venezuela porque no reconocen el resultado electoral. Mentira, en Venezuela no está habiendo protestas, oigan bien, sino focos de personas delictivas, armadas, cobardemente, repito, actuando encapuchadas para agredir, para crear un caos y quisieron ellos, no lo están logrando, que esto escalara a nivel nacional y fuesen hechos masivos para ellos, incluso porque el mensaje de ellos es buscar que haya una intervención extranjera. Entonces, yo creo que lo primero, pues, es transparencia en el resultado y que se termine de contar. Y lo segundo, también decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Esta atención internacional que ha habido y el comunicado de la OEA, ya calificando la elección, pues hay que esperar, ¿no? Entonces, yo pienso que debe esperarse al cómputo final, transparentar. Viral Estas son las imágenes del bombardeo que hizo Israel a un suburbio al sur de Beirut, en el Líbano, a pesar de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusado de cometer genocidio contra los palestinos, se había comprometido a no escalar el conflicto. Israel ha pedido a los habitantes de los asentamientos ilegales máxima alerta por la respuesta que podría dar la resistencia libanesa Hezbollah. Rusia condenó el ataque. Agradecemos su preferencia al programa Otro Día, los invitamos a mantenerse informado en nuestro sitio web www.sintexto.com Nos estamos viendo mañana con más información en punto de las 2 y 5 de la tarde.